Esta la vamos a dejar, 24 millones, el departamento. En una sola exhibición, Ignacio Morales Lechuga, el notario. Ah, sí, ¿a quién le compraron? Inmuebles Abel, nombre de, sí, comprador, ¿no? Carlos Rodé de Mola. ¿Es Álvarez? Sí, ah, no vaya a ser otro. Pero lo mejor es que él dé a conocer lo que tiene y no es nada personal, es nada más, cero corrupción. ¿Y por qué los servidores públicos, sólo ellos, tenemos y qué bien que así sea, que presentar nuestros bienes, ni ojalá y se transparente todo lo que tienen las grandes corporaciones?